Muy estimados amigos, Salve María, les saluda el Padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen. El Padre Francisco Alves nos cuenta en su Tesoro de Ejemplos la siguiente historia. San Eloy, viendo un día a la Reina Batilde, esposa del Emperador, vestida con magnificencia exagerada, le hizo un llamado de atención. La Reina le dijo, Ah, Padre mío, esto no está de más para una reina. San Eloy respondió, Para una reina, no, pero para una buena cristiana es demasiado. Batilde se quedó muda y aprovechó la lección y llegó a ser una gran santa. Hasta aquí este ejemplo. Lamentablemente los hombres somos muy vanidosos, hombres y mujeres, de los dos lados. En este caso la Reina, esta mujer, estaba exageradamente vestida para llamar la atención, para descargar su vanidad. Y este santo, San Eloy, como buen apóstol, le llamó la atención. Y le llamó la atención de tal manera que esta reina se convirtió y llegó a ser santa. Imagínense. Ahora bien, hablemos aquí un poco de los vestidos y los adornos, tanto de hombres como mujeres. Estos deben ser de tal manera hechos que sean para bien del prójimo. Uno por caridad al prójimo tiene que andar limpio, bañado, vestido decentemente y uno puede inclusive llevar ciertos adornos. Pero aquí viene el desequilibrio cuando se exagera en esos adornos. A veces las mismas personas se dan cuenta que quieren sobrecargarse de adornos para llamar la atención. Si es así, ahí estamos cometiendo una falta. Por eso nosotros, como buenos cristianos, no debemos nunca, 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 en nuestra vestimenta, vestirnos de tal manera que querramos llamar la atención sobre nosotros como que fuéramos dioses. Pero eso sí, tenemos la obligación de estar bien presentados, bien vestidos, bien bañados, inclusive con ciertos adornos para darle una alegría al prójimo. Esto lo hace, por ejemplo, o le debería hacer, la esposa con relación al esposo y viceversa. Y así con los hijos y con el más próximo, nuestros amigos, compañeros, etc. Pidamos a Nuestra Señora que tengamos esta gracia que se desdobla de la virtud de la templanza. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros de esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,